¿Eres técnico municipal de deportes o concejal de un ayuntamiento o representante de una entidad deportiva? Lo que te vamos a contar te va a interesar. Te presentamos el proyecto de digitalización del deporte amateur, de base, adaptado y femenino. Aquel deporte que no tiene ventana audiovisual. Y ahora, gracias a la tecnología, podemos ofrecerla a todo el mundo. Soy Jordi Roguer, el director de ATM Media, la empresa que está instalando cámaras de inteligencia artificial para que todo el mundo, los ciudadanos y sus familias puedan disfrutar de su actividad deportiva y compartirla con todo el mundo. Más de 200 instalaciones municipales y 500 clubes ya se benefician de esta tecnología en toda España, ofreciendo una experiencia única a sus ciudadanos. 2023 es un año clave para las políticas deportivas municipales. Aprovecha la oportunidad para digitalizar la experiencia del ciudadano y su familia. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo. Reserva una reunión en la parte inferior de este vídeo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.